Con cinco años de existencia y con tres grupos, la Brigada de Rescate Open de Pérez Celedón busca seguir ayudando en diferentes emergencias que se presenten. El grupo estuvo en una sesión del Consejo Municipal con el fin de dar a conocer esa iniciativa y a la vez aprovechar para solicitar colaboración en equipo. Tenemos una Brigada de Rescate aquí en Pérez Celedón, tenemos cinco años de funcionar, somos ONG, no tenemos ningún fondo del gobierno. Nosotros participamos en rescates, hemos participado en varios rescates, estuvimos hace poquito en un rescate de un cuerpo en el terror con el Organismo de Investigación Judicial. Hemos participado también, vamos a hacer una reseña así rapidita, hemos participado también en la Virgen de Los Ángeles, en las romerías. Y todos esos fondos son costeados por nosotros, por los miembros de la Brigada de Rescate. Como ustedes ven, no tenemos ningún fondo, venimos aquí, como estamos, el equipo de nosotros ya está un poquillo obsoleto, porque hace cinco años ocupamos mecates, ocupamos cuerdas de seguridad, porque nosotros también tenemos un grupo especializado en rescate acuático, aquí en el Candón, hace poquito se formó, tenemos también un grupo de rescate de montaña. Estamos para servirles al pueblo en cualquier circunstancia, en cualquiera, no importa, si alguien se cayó y necesitan que vayamos, tenemos primeros auxilios y tenemos nuestro carro a disposición, que sea personal. Nuestra casa también, si la necesitan en una emergencia, está para el pueblo y por el pueblo. Para ir terminando, también nosotros no pedimos plata, lo que pedimos son equipo, pedimos cuerdas para poder trabajar, sillines, necesitamos por lo menos, mínimos, tres chalecos flotantes para rescate acuático, que no tenemos. Unas cuerdas especiales también, que es para rescate acuático. No es para nosotros, es para sus hijos, mis hijos y para todo el pueblo. El grupo está en la disposición de colaborar con todas las situaciones que requieran de su ayuda y para ello constantemente se preparan. Tenemos tres brigadas, una en Barú, otra en el Cerro de la Muerte. Estamos trabajando de verdad arduamente para prepararnos en todas las situaciones, en todas las situaciones que nosotros podamos. Tenemos gente que se está preparando mucho el rescate acuático para inundaciones. También nos hemos estado preparando con gente que ha venido desde Quepos a entrenarnos en estas áreas, porque aquí nos hemos encontrado gente preparada así como para que nos llenara todo ese espacio de la brigada que estábamos necesitando. Asimismo, la brigada solicitó que sean tomadas en cuenta la Comisión Municipal de Emergencias. También practicando todos los fines de semana para estar listos por si hay una emergencia en el cantón. Nos ha costado mucho porque no tenemos fondos ni tenemos apoyo. También queríamos pertenecer a la organización de respuesta inmediata a la municipalidad. Estamos preparados, tenemos bastante equipo, tenemos psicólogos, tenemos una trabajadora social, tenemos enfermeros y tenemos un gran grupo de rescatistas. El grupo espera nuevamente integrarse a las instituciones de respuesta inmediata. Gracias.